El negocio de la ordeñada no es cosa nada de ahorita, a raíz de la vente que se incrementó El precio de los hidrocarburos, que hace yo que esto era un negocio ¿Hace cuántos años? Desde el 94 yo he trabajado en ordeña de ductos, ¿no? He estado trabajando para Pemex No cualquiera, no cualquiera tiene el valor de agarrar y hacer un ojo en un ducto de Pemex Debido a qué? A las otras presiones que manejan los ductos O sea que trabajabas en Pemex Fuimos trabajadores de Pemex Yo soy una de las personas que dedica a este negocio, fuimos y tenemos la escuela de Pemex Así de fácil Trabajador de obrero De cuadrilla ¿A qué te dedicabas? Era trabajador de cuadrilla de ductos Ductos y poliductos ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste de estar en Pemex al otro lado? Se vino el recorte sindical, amigo Se vino el recorte sindical y la misma gente que trabajaba ahí Se empezó a liar con mafias Y las mafias Se mareaba con crimen organizado, con cárteles Y esto se detonó Antes era exclusivamente de directores de Pemex Y superintendentes de petróleos mexicanos La venta de hidrocarburos En los 90 entraron los cárteles Y así es Entonces Primero la venta de combustible era O sea, las Maquinaria de agrícola A lugares que producían algún tipo de grano que estaban muy lejos De la De las zonas urbanas ¿No? Se lo compraban, no había ningún problema Ellos mantenían su maquinaria Era que no se desfasaba tanto de eso Y ahora Pues se vende la sonida donde quieras Y eso es más común para el sur del país Pero aquí el sonora está igual Es que aparte de la sierra donde no hay puntos de venta de gasolina Hay 20 gasolina en bidones Pues allá O sea que tú te dedicas a ordeñar A hacer la toma Somos un grupo de perforaciones ¿No? Somos un grupo de perforaciones Y a esto nos dedicamos Tenemos la experiencia para poder Hacer una perforación Sin que haya una explosión Y sin poner en riesgo nuestra vida ¿Cómo lo haces? Existen las tecnologías hoy en día Siempre y cuando con ayuda De personal de PNX ¿Y si están con ustedes? ¿Ellos están aliados? Por supuesto Mira, para poder perforar un tubo Uno debe saber dónde está la baja presión Acuérdate que es Un hidrocaubro que va Muy rápido por una tubería En primera, gas ¿Sí me entiendes? Que si uno perfora un tubo Con malas técnicas Puede haber una explosión Puedes romper el tubo ¿No? Dependiendo el tubo El calibre del tubo Es la técnica que tú vas a utilizar Para hacer un hoyo ¿No? De ahí todo lo que ocupas es Maquinaria de alta presión ¿No? Tuberías de alta presión Llaves de alta presión Que aguanten La presión Que ejerce El gas de la gasolina Para que no haya una explosión ¿En tus más de 20 años trabajando en esto Has visto una explosión? Bastante Bastante 20, 30 explosiones Hay intoxicaciones Hay compañeros que por Hacer las tomas rápido Hay fugas Se han quemado Han perdido la vida Han quedado dañados Sus pulmones Por los flamazos ¿Todos los días Trabajan los ductos ordeñados O preparan como rondas? No Todo va por pedido Todo va por pedido Dependiendo Los litros que se piden A la organización Se hacen las tomas Que tengan que hacer ¿Quién los pide? Ya recibimos órdenes de arriba ¿No? ¿No saben a quién se lo venden? Ya es otro Es otra parte Del crimen organizado ¿Quién más está involucrado? Además de pena Es que él te gusta Esto era Era un robo Del gobierno federal Era exclusiva Era la mafia exclusiva Del gobierno federal Estaba monopolizado Por ellos El combustible Siempre ha existido Hace mucho tiempo ¿No? ¿Y cuánto les pagan? Recibimos salarios A mandar Como si fuéramos Trabajadores de penas ¿Tien? ¿Y cuánto? Puedes cortar Continúa la conversación Después de mandar Un audio de whatsapp A su jefe Informando que todo Estaba tranquilo Nosotros recibimos Nosotros recibimos Un salario De 10 mil pesos En promedio ¿Cuánto sacan De cada ducto? Mira Acuérdate que Si tú le bajas Tú le bajas El caudal A un ducto Automáticamente Se dan cuenta Se dan cuenta El desabasto Que hay ¿No? Se dan cuenta El desabasto Que hay Nosotros hemos llegado A diario 75 mil litros Nomás De combustible Que son Pipas Tres pipas De 25 mil Nomás ¿No? Pero en una sola línea Acuérdate que Los ductos Se van por líneas A veces Te voy a poner un ejemplo Pueden ver estas cinco líneas Podemos obtener tres Y los dejamos corriendo No en el mismo área ¿No? Puede ser uno en el kilómetro 65 Otro en el kilómetro 80 Otro en el kilómetro 33 ¿Cuántas tomas tienen? Yo En persona He llevado Perforar 23 tomas ¿Se dejan abiertas las tomas O se usan Y se cancelan? Se usan Se cubre el pedido Y se cancelan ¿Nunca las dejan abiertas? No, no Se ven a perforar Y si se puede sellar Se sellan Nunca dejamos las mongueras Acuérdate que puede Aunque se me monte Puedes toparte con alguien Que las abra Y se viene en la explosión ¿Se monta así Todo un operativo? Todo así Tenemos la misma estructura En cuanto a maquinaria Y tecnología ¿Con gente armada? Ya el que muevan la pipa Y la saquen Ya es problema de otra gente O sea Está todo estructurado ¿No? Es crimen organizado ¿No? Es crimen organizado Nosotros llegamos Trabajamos Dejamos las tomas listas Llega otra persona Nos operan Y nosotros no paramos Después de este proceso Desde enero Que empezó el tema Del aumento De los combustibles Y del precio La liberalización Del precio ¿Ha cambiado algo? Seguimos soplando Con la comida ¿No? No ha bajado El trabajo De decir Ah porque viene La apertura Para nuevas compañías Y va a entrar Chello Móvil O X Estados Unidos O otras gasolineras Nosotros seguimos Con la misma Ritmo de trabajo Si entraron O sea Le robaron Igual Mira Todo va en base A la oferta De la demanda ¿No? Háblese de hidrocarburos Y háblese de drogas ¿No? Si piden Hay que trabajar ¿No? ¿Cómo vas a comparar Un precio de 16 pesos A un precio de 8.50? ¿A dónde te vas tú? ¿Cuánta gente Trabaja por cada ducto? Somos una padrilla De 10 personas Nosotros Hay gente Ingenieros Hay capatazos Ingenieros Que salieron de Pemex Y que están saliendo De las universidades ¿Cómo jalan A los ingenieros? Pues cómo metes A la gente Al crimen organizado Uno Recomienda al otro No tiene trabajo ¿Cómo hay gente Trabajando Doctores Trabajando para Quienes organizados Que atienden A la gente ¿De dónde Tienen ingenieros? Universidad Eso no De la omis Ojo ¿Cómo no? Omis ¿No? Le ando batallando Los plebes ¿Y qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? Por supuesto Que uno no le va a decir Ay cabrón Te voy a contratar Para que no Para que anden Somos una compañía Este Hay ahorita Muchas con la apertura Que hizo Pemex De contratar compañías ¿No? Lo mismo que Haciendo comisión ¿No? De contratar compañías Para que le trabajen Entonces Pues tú te informas Mi amigo ¿Eh? Tú montas toda una estructura Tú tienes tu oficina ¿Contratas gente? Por supuesto que no le vas a decir ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Y menos que la gente No pregunta ¿No? Tú como trabajador Tienes que Obedecer los órdenes De patrón Y decir ¿Sabes qué? A ver esta toma ¿Por qué la estamos haciendo aquí? ¿No? ¿Sabes qué? Hay que hacer esto Con estas medidas Con estas características Y van corriendo Y llévense lo que ocupan Porque es un tubo De cédula 40, 45, 12 pulgadas O 36 pulgadas O 46 pulgadas ¿No? Esa va la cuadrilla ¿A esta persona ¿Por qué la van a levantar? ¿Por qué no trabajando Con otro grupo? Debe trabajar ¿Por qué la van a levantar? No se dan En fidelidades ¿No? Hay códigos ¿Pagan por algo? No Se pagan por ser Boshikolea Absolutamente ¿Ni por protección? No A los militares No les pagan nada Fíjate la tipificación Del delito De cuántos años Es todo Está Muy atrasada la ley A lo que realmente El delito Y el daño Que se causa A la nación No sé si lo hagan Los diputados O quien genera La ley Es por protección propia De sus intereses Pero no se ha tipificado El delito Hay muchas lagunas Jurídicas Que te puede ser Para rápidamente ¿Tú cuánto pasarías En la cárcel Si te agarra? ¿Qué te gusta Ocho años? Y menos ¿No? Nunca he caído Gracias a Dios La conversación Se interrumpe Porque una camioneta Con tres hombres Se para A varios metros De nuestro vehículo Y pasa muy lento Frente a nosotros Desde hace cinco minutos Desde una casa Ubicada en el cerro No dejaban de chiflar El chapito Prendió el carro Y salimos de ahí Cuando salimos De la colonia Prosiguió la entrevista Estamos en territorio Enemigo Andamos en un territorio Muy hostil Enemigo Que no es parte De nuestro trabajo No es parte De mi cari Andar aquí Dando Dando señas Pero Y si nos agarran Aquí ¿Qué nos harían? Es que Nos van a hacer Lo mismo que nosotros Le vamos a hacer al metro Nos van a levantar Y sabrá Dios ¿Dónde vamos a aparecer? ¿Crees oportuno Terminar la entrevista? Por los segundos El trabajo Y aún es parte La situación La situación De mi cariënte Y aún es parte No es parte O sea O sea Una situación Es parte Pez Es parte Es parte La situación